Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos por acá, nos reencontramos en Hablando Claro, en una edición especial. Ya ustedes, bueno, irán conociendo un poco los detalles. Lo cierto es que tenemos como invitado aquí a mi izquierda Ignacio Da Costa y Eric Ondarroa, que es del partido, en este caso, Lápiz y de Cambiemos, en este caso, de Ignacio Da Costa. A ustedes ya seguramente conocerán a Ignacio Da Costa. Se presentó esta situación, bueno, bien lamentable, desagradable y sobre todo, muy peligrosa en lo que es un contexto especial, tomando en cuenta que estamos ya a solo cuatro días de proceso electoral importante, presidencial histórico, podría decir yo también, en la situación que se presentó en la Universidad Central de Venezuela, donde, bueno, fue puñaleado, recibió, bueno, lesiones por parte de una persona, un grupo de personas, o específicamente dos, que ya vamos a conocer al detalle. Bueno, Ignacio, gracias también a Eric por participar con nosotros. Ignacio, comenzar contigo. A ver, ¿qué fue lo que se presentó? ¿Cuándo sucedió? ¿Y qué fue lo que sucedió? Vale, buenísimo. Primero que nada, gracias por la invitación. En horas de la madrugada, el día sábado, yo estaba saliendo de una celebración en la Universidad Central de Venezuela, motivado a la graduación de mi novia, que estaba en ese momento, bueno, recibiendo ya lo que eran las últimas notas para... ¿Eso fue el día sábado? Para acabar el año. Viernes, ya en la madrugada del sábado. Ok. Era aproximadamente la una de la mañana. Cuando ya yo me estoy retirando, voy camino al carro, tengo ocupadas las manos, con los bolsos de mi novia y todo, yo estaba solo con ella, estaba celebrando con ella, a pesar de que conozco a varias personas de la comunidad universitaria. Cuando voy al carro, uno de los sujetos se interpone en mi camino, en unas escaleras por las que obligatoriamente tenía que pasar para llegar al carro, me empuja y bueno, de inmediato me empieza a decir alacrán, me empieza a insultar. Cuando doy la vuelta y coloco todas las cosas de mi novia en el suelo, soy impactado por una botella de alcohol en la cabeza. ¿Ah, sí? Sin mediar palabras. Una vez sucedido esto, bueno, varios miembros de la comunidad universitaria, indignados, se meten, varios de ellos sufrieron lesiones, a otros también fueron puñalados. ¿Por esta persona? Por esta misma persona, a la cual no tenía ningún tipo de relación, no conocía hasta ese día el nombre. Tú no conocías ni siquiera. No. Es importante decirlo, tú ni siquiera lo conocías. No tenía ni idea de quién era esa persona hasta ese día. Bueno, entre todo esto, vienen las trifulcas estudiantes mediando en el asunto. Logra venir otra persona, la que sí reconozco, fue nombrada por las redes sociales, que es John Álvarez, alias El Cachorro, en la Universidad Central, con varios sujetos y una mujer en los que se acompañaron y me tiraron al suelo, me empezaron a patear, me escupieron y gritándome cualquier cantidad de barbaridades, alacrán, colaboracionista, divisor. Mira, vamos a mostrar, aquí Eric Ondarroa tiene la imagen, además esta imagen ya se conoce, pero es importante ubicarla en contexto. Ahí está. Anthony Vega es la persona que te infringió las heridas. Claro, si quieren lo ven aquí. Ahí está. Anthony Vega, exactamente. Esta foto fue tomada el mismo día y publicada el mismo día y en sus redes sociales, en horas de la tarde. Ajá, eso fue el día que fue, este señor que fue el día domingo. Claro, cuando me realiza las heridas, está vestido de la misma manera, igualmente que esta persona es John Álvarez. Ok. Ese John Álvarez, para quienes no quizás tengan referencia, fue una de las personas, miren usted qué cosa y qué paradójico, y usted me va a poder un poco explicar al detalle, que recientemente estuvo detenido esta persona, no sé si usted conoce el detalle de la razón, el hecho es que esta persona fue favorecida con una medida, ¿no?, por el Ministerio Público. Vale, sí, entiendo que él es una de las personas involucradas, según las investigaciones que se han realizado, y bueno, los hechos que ya son públicos, de un caso que hubo recientemente con un ataque que había con unos sindicalistas, un atentado que se iba a realizar y que fue frustrado ya. Y él estuvo detenido y él salió, él salió con una medida que le dio la Fiscalía General de la República, en esto que por ahí alguna gente habla de supuesta dictadura, pero bueno, esta persona es, digo, bueno, entre comillas estudiante, porque un estudiante no se presta para eso, y era el que lo estaba acompañando, mire, casualmente, no sé si es casualidad o causalidad, ¿no?, pero ahí está, ahí lo pueden identificar. Sí, aquí lo es, John Álvarez. Esta persona, cuando Anthony te comienza, digamos, a agredir, después llega con un grupo de personas y... Sí, se suman a la callapa, como quien dice. Mientras este sujeto, John Álvarez, me tumba al suelo, acompañado de otro sujeto que no logré identificar, al momento no los conozco, como te digo, la única persona que había conocido antes este hecho era John Álvarez y a su novia. Este sujeto, Anthony Vega, mientras estoy en el piso, empieza a tirarme puñaladas hacia el cuello, hacia el cuello y la cara. Hacia el cuello y la cara. Claro, yo estoy tirado en el piso. Miren lo grave, o sea, no era que quizás quería como asustarte. No, 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 eso no hubo. Eso fue un intento de homicidio. Esto fue algo muy rápido, en cuestión de segundos, ya yo tenía una botella en la parte de atrás de la cabeza. Estos sujetos me atacan, me tiran al piso, mientras yo logro, además, conmocionado por el ataque que tengo y por el impacto de la botella en la cabeza. Además es que tengo que proteger a mi novia ante todo esto, yo estoy solo con ella. Muy bien. El sujeto, Anthony Vega, intenta lanzarme directamente hacia el cuello y la cabeza. No obstante, yo una vez me intento cubrir, yo una vez me intento cubrir, ¿verdad? Por eso me cubro aquí, como pueden verlo. No puedo alzarla como debería porque tengo ahí todavía las lesiones. Las puñaladas me impactan en el brazo. Tú, ¿dónde te protegiste? Claro, yo me protejo la cara con el brazo. Ahí las tenemos, vamos a mostrar. Ok, sí, claro, sería buenísimo. Vamos a mostrar. Aquí pueden ver los cortes que tengo en el brazo. Este es uno. Muy bien, todos estos son cortadas que las... Logrando esquivar, muy bien, aquí pueden ver todas las otras, las veces reiteradas que él intentó apuñalarme en la cabeza y en la cara, en el cuello también. Todo esto es para defender mi vida. Oye, sabemos que las investigaciones están en curso y quizás hay elementos que entendemos por razones obvias, no puedes dar a conocer. Ahí, ¿cómo logras zafarte de la situación? Si nos puedes comentar, ¿no? Claro, fíjate. Ahí no se acaba todo, él no termina con las puñaladas. Yo logro salir del problema porque muchos estudiantes intervienen en el asunto y empiezan a agarrar a todas las personas. Mientras yo estoy tratando de escapar, me volteo para levantarme del piso y Anthony Vega me propicia una puñalada en la espalda. Muy bien. Estamos hablando de esta persona que recibió una medida humanitaria y que inclusive aparece por ahí, apareció la mamá en ese... No, Anthony Vega, Anthony Vega. Anthony Vega, correcto. Anthony Vega es el que me propicia... El otro es John Álvarez. Sí, tengo una confusión. Anthony Vega es el que me propicia la puñalada mientras estoy intentando levantarme del piso. Él insistió con otra puñalada. Claro, la última. Según los informes de los cuerpos de investigaciones científicas, unos centímetros más y yo hubiera, en el mejor de los casos, estado parapléjico en este momento. Y mi vida fue completamente amenazada. Ahora bien, lo importante de este caso, y que no sabía la magnitud del peligro que yo estaba viviendo, es que estos sujetos... Aquí estamos viendo el detalle, esto es muy importante. Este sujeto... Aquí ven las personas. Este sujeto, Anthony Vega. A ver, una precisión. Esta fotografía fue de antes, antes que ocurriera... Horas antes. Horas antes. Es decir... Publicada en su Instagram. Publicada en su... Estas personas, estos sujetos, digamos, se retrataron y estuvieron en un acto político con este señor de la extrema derecha. Claro. Ahora, bien, cuando nuestros compañeros empiezan a investigar el asunto desde el comando, logramos identificar a Anthony Vega. Como te digo, ya yo no lo había... Yo no tenía contacto con él. Todos los estudiantes y todos los testigos que habían en la escena, que incluso ya han declarado ante el Ministerio Público, lo identifican como Anthony Vega. Cuando vemos las investigaciones, Anthony Vega estuvo detenido por la muerte del entonces diputado Robert Serra. O sea, que es una persona que ya tiene antecedentes penales. Y por el mismo caso. Por el mismo caso. En mi caso, gracias a Dios, fue un intento de homicidio. Sabemos cómo terminó lo del diputado Robert. Ahora bien, aquí lo preocupante de este asunto es cómo personas que han estado involucradas en un asesinato no son presos políticos. No podemos confundir esto con presos políticos. O sea, un delincuente que se coloca la camisa de un partido y milita en un partido no puede ser considerado un preso político. Ahora hay una precisión que me gustaría que nos hiciera, porque alguien... Aquí estamos en un momento preelectoral y ahí hay dos precisiones que quiero que nos hagas. Es decir, tú me dices que tú no conocías a Anthony Vega, me dices que conocías a John Álvarez, o sea, tenías una referencia de él, pero en el caso de Anthony Vega tú no lo conocías. Es decir, alguien pudiera decir, no, eso fue un problema personal, entre comillas, y es un hecho aislado. Alguien podría decir eso. A ver, eso es una motivación... O sea, podemos decir y podemos ratificar que la motivación de ese hecho además es político. Te pregunto. Sí, por supuesto. Mira, como te lo repito, jamás tuve contacto alguno con Anthony Vega y de John Álvarez lo conocía por las redes sociales. Sé que estudié en la universidad, pero jamás había contactado con él, no habíamos tenido una conversación, nada. O sea, tú nunca lo tenías. No, no, y como te digo, mi presencia en la universidad era por la graduación de mi novia. Aquí pueden verlo como lo que iba a ser la graduación de mi novia. Cuando acabó todas sus materias, terminó convertido en esto, en este baño de sangre. Muy bien, en esta foto pueden lograr a ver, no sé si lo acercan un poco, aquí están, bueno, el maltrato que se hace con la botella a la camisa que tenía en ese momento. A mí esto me escandaliza. Yo soy usbista también. Yo soy de la Universidad Central de Venezuela, de Comunicación Social, y esto le escandaliza a uno, porque más allá de las diferencias políticas, ideológicas que uno pueda tener, de discusión, además la UCB es un centro para el debate. Todo el mundo sabe que eso es así. Los pasillos de derecho, estudios políticos, es decir, un centro para el debate. Entonces, esto escandaliza porque hay un sector político allí que entonces por una diferencia puede quitarte la vida, puede matarte, ¿no? Es así como lo dices, no, no, bueno, yo también soy usbista y la UCB es la casa que vence las sombras, es lo que siempre ha sido y creo que es importante que eso se rescate. Ahí te venía diciendo, este sujeto, Anthony Vega, ¿verdad? ha hecho en este mismo año giras a nivel internacional hablando de derechos humanos y de presos políticos. Anthony Vega. Anthony Vega, correcto. Entonces, también hay que revisar qué es lo que tienen estos partidos en sus estructuras y de dónde viene la incitación al odio, ¿verdad? Que están atacando por redes sociales, dónde viene toda esa maquinaria de odio comunicacional y por qué estos sujetos están en la calle en este momento. Ahora, otra pregunta, en ese hecho, digamos, tú además lo vinculas con una motivación política porque él te llamó a ti a la CRAN, qué sé yo, vendido, toda esta serie de descalificativos del sector radical hacia otra oposición que no comparte ideológicamente con ellos, pero esto fue bien. ahora, a este momento que estamos haciendo esta entrevista, ¿tú has recibido alguna comunicación de parte del señor Edmundo González? Porque, bueno, toda vez él estuvo en ese acto, un acto que ocurrió allí unas horas antes, estas personas aparecen retratadas, son delincuentes, son asesinos que aparecen retratados con este señor. ¿tú has recibido alguna llamada del señor Edmundo? Absolutamente ninguna, ni del señor Edmundo ni de ninguno de los partidos de la plataforma unitaria. He tenido la solidaridad de mi partido, de mi secretario general, Timoteo, de nuestro abanderado presidencial, Antonio Carri, nuestro comando de campaña y de muchos otros candidatos que están en este momento en la carrera electoral, sin embargo, ninguno de la plataforma ni el señor Edmundo González tampoco. ¿Y qué crees tú? Tú además como dirigente político, usted es diputado de la Asamblea Nacional, suplente, ¿qué lectura puede tener que estas personas hayan estado en cursa en un intento de asesinato y resulta que se hayan fotografiado con un candidato presidencial, imagínense ustedes, y que a esta altura este señor, sin ser nada, no es nada aquí, no tiene ninguna, digamos, no es ni alcalde ni nada, pero ni siquiera es capaz de llamarlo a usted. No, 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 como te repito, ninguna llamada de ese sector, los compañeros que han sido solidarios son buenos, los que están con nosotros, los que están en la ruta democrática, tienen, tiene que ser un tema político, o sea, a la gran... ¿Será que está bajo los efectos del alcohol? No podría decirte, no podría decirte, igual como te digo, también hay elementos que tiene la fiscalía y el ministerio público donde no se puede hablar mucho sobre la investigación, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que el sujeto mientras me apuñaleaba en el piso decía a mí no me importa matarte porque eres un alacrán, a mí no me importa matarte porque ya yo estuve preso, así te decía, y lo dijo a vos, esta persona es por cierto del partido 20 Venezuela, entiendo que es del partido de la señora María Corina. Ahí hay un tema porque él se identifica como una persona, como un miembro de 20 Venezuela, sin embargo, las investigaciones también han declarado que él no es solo un miembro de voluntad popular, sino que además es responsable de la parroquia del paraíso, es una persona activamente política con voluntad popular. Oye, ¿tú crees que este hecho en un contexto de una campaña electoral, te pregunto, ¿es un hecho aislado o también forma parte de esa retórica, ese verbo de esta señora María Corina que, bueno, llama prácticamente, hay una campaña donde, bueno, ustedes paten el suelo, ustedes brutos, ustedes tal cosa, ustedes alacrán, ¿tú crees que ese verbo de esta señora hay una promoción de odio y que incentiva estos hechos? Sí, claro, estoy completamente seguro que todo esto es a raíz de la dinámica política que se ha venido desarrollando desde ese comando, desde la instigación al odio que se está ocurriendo en ese comando, que se puede ver claramente en las redes sociales, en los discursos de la señora Corina, en los discursos, en todos sus mítines, cuando ella pasa como reina de carnaval por todos los sitios donde ha visitado, lo que deja es odio y esta polarización que estamos viviendo actualmente, los extremismos que estamos viviendo actualmente es lo que nos ha llevado a esto, es algo con lo que nosotros siempre hemos luchado desde Cambiemos, Cambiemos es un partido que nació para la paz, Cambiemos es un partido que nació para el entendimiento, nació para el diálogo y siempre nos han atacado por eso, nosotros siempre hemos sido atacados, estos ataques no son nada nuevo, primera vez que llega tan lejos. Ahora, sí, porque sobre todo en la UCB además, donde ahí es un espacio para el debate, ¿tú temas por tu vida? Sí, claro que temo por mi vida, temo por mi vida, fue algo que yo incluso expresé en el Ministerio Público, no solo mi vida, la de los estudiantes que intercedieron por mí, la de mi novia en este momento, o sea, claro que temo por mi vida porque yo no sé cuál sea el origen de todo esto. y si este sector llega hacia el poder, ¿qué podría pasar? porque si este señor que se fotografía con estos criminales, con estas personas que intentaron matarte, no tiene la, o sea, no tiene el nivel, ¿no? O sea, de estadista, de llamarlo a usted, mire, ¿qué pasó? Vamos a aclarar esto. No, bueno, está claro, yo no sabría decirte qué van a hacer ellos en el poder, pero lo que sí te puedo decir es que no garantizan la paz, la paz en este momento la garantiza Antonio Carri, Antonio Carri es el que garantiza un proceso de diálogo, garantiza un proceso de entendimiento, un proceso en el cual se pueda asumir la presidencia sin ningún tipo de baño de sangre, como han dicho por las redes sociales. Los sectores extremistas nunca van a hacer las respuestas y mucho menos en esta coyuntura política que estamos viviendo en el país. Bueno, importante que has planteado justamente, habla de la candidatura de Carri, además de las propuestas que ustedes tienen porque Cambiemos forma parte de esta gran alianza que han hecho con el candidato Antonio Carri, aquí está Erick Ondarroa, para que justamente nos hable acerca de qué visión, qué lectura ha tenido de esto, que entiendo no es un hecho aislado y que ustedes han fijado una posición firme sobre esto. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, por la invitación, lamento que sea en esta circunstancia. Lo primero es que nosotros lo hemos dicho abiertamente, nuestra lucha es por una Venezuela en donde el hecho de pensar distinto no nos convierta en enemigos y en traidores. Esa es una lucha que ha llevado la coalición de Venezuela en donde todos los venezolanos nos podamos encontrar porque Venezuela es plural. Ahora, hay muchas cosas con este caso que a nosotros nos llaman profundo y poderosamente la atención. Nos hemos caracterizado siempre para hablar prueba en mano, siempre que hemos tenido entrevistas, las veces que hemos coincidido, Michelle, tú sabes que nos hemos caracterizado por hablar prueba en mano. Aquí hay unas pruebas que todos los venezolanos tienen que saber. Primero queremos agradecer la actuación diligente del Fiscal General de la República, del Ministerio Público. Muchísimas gracias por estar haciendo su trabajo de forma eficaz, eficiente, acelerada, rápida. Ahora bien, hay unas cosas que aquí llaman poderosamente la atención. Aquí está este señor, Anthony Vega. Ahora, ¿quién es Anthony Vega y cuál es la trayectoria y dónde viene este señor? Que es una de las cosas que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Porque estamos hablando no de un estudiante universitario, no de un expreso político. Estamos hablando de un homicida, de una persona que intentó asesinar a un diputado a la Asamblea Nacional que se escuda como activista político. Ahora, ¿quién es este señor? Porque nos hemos encargado de investigar para que aquí no quede nada oculto. Bueno, nos dimos a la tarea de andar investigando y resulta ser que, y lo invito a todos a que revisen, aquí hay este portal que se llama Crisis en Venezuela. Aquí le hacen una entrevista al señor Anthony Vega y arranca así. En el año 2014, a mis 26 años de edad, Anthony Vega tenía un desconocimiento casi total de los problemas políticos del país. Bueno, ahí siguen explicando. Él mismo reconoce que era una persona que andaba con arma, armado, que andaba por la mala vida, pero resulta ser que este señor estuvo implicado y fue investigado por el homicidio del diputado Robert Serra en el año 2014. Ahora, qué casualidad, ¿no? Cómo lamentablemente perdió la vida el diputado Robert Serra. Diputado, bueno, 36 puñaladas recibió el diputado Robert Serra. Ahora bien, en octubre del año 2014, el hoy candidato a la reelección, Nicolás Maduro, en cadena nacional, alerta que habían sido capturados las personas que estaban involucradas con el homicidio del diputado Serra. Y entre los nombres que señala el hoy candidato Nicolás Maduro, ¿a quién nombra? Antony Vega. Antony Vega pasa dos años y ocho meses recluido en el helicoide, luego le libran una boleta de escarcelación, termina en tocullito y a los cuatro años el tipo sale libre. Ahora, ¿cómo es posible que diez años después un tipo que estuvo vinculado y que fue investigado por el asesinato a un diputado de la Asamblea Nacional hoy esté caminando tranquilo y haya intentado una vez más caerle apuñalada a otro diputado a la Asamblea Nacional? ¿Cómo es posible que un tipo que fue investigado por matar o presuntamente vinculado por matar, por quitarle la vida a un diputado viene y apuñala a otro diputado en la Universidad Central de Venezuela y es el mismo tipo que posa horas antes frente a un candidato presidencial? Nosotros exigimos que ese comando de campaña de ese candidato presidencial dé la cara y asuman sus responsabilidades. No sean cobardes, ¿vale? ¿Hasta cuándo tiran la piedra y esconden la mano? ¿Hasta cuándo van a seguir propiciando violencia y haciéndose los locos, Michelle? Y esto no es un tema de que estemos con unos y con otros, no vale. Esto es un tema de que Venezuela no puede seguir por esta vía de la violencia, que Venezuela no puede seguir por esta vía en donde hay cómplices, que Venezuela no puede seguir por esta vía de impunidad. Y por eso es que nosotros planteamos una ruta distinta, Michelle. Porque no es justo y no tiene sentido que día tras día aquí la violencia va aumentando. Y aquí nadie dice nada y aquí nadie quiere poner un parado. Nosotros tenemos una propuesta. Y es que por eso que nosotros decimos que la coalición Venezuela conformada por Cambiemos, Avanzada Progresista, Minunidad, Movimiento Ecológico y Lápiz que trae la candidatura de Carri es para que nosotros podamos reencontrar a la familia venezolana en paz, sin violencia, sin conflicto, Michelle. Porque hoy los dos extremos, los dos polos nos están llevando a un choque de trenes en donde los únicos perjudicados no son los acomodados de un extremo ni de otro. No son los acomodados de los que ejercen el poder en Venezuela. No son los acomodados de los que tienen los recursos del interinato que les permiten hacer todas las marramucias que viven haciendo. Que indigna, vale. De verdad, indigna. No puede ser que este señor delincuente Anthony Vega hoy sea la portada de una campaña que tiene un sector extremista de la oposición venezolana en donde anda girando por el Parlamento de Argentina, por el Parlamento de Paraguay hablando y diciendo y hablando en nombre de los expresos políticos. No, señor, no es un expreso político. Es un homicida suelto que es distinto. Ahora te quiero preguntar lo siguiente, Eric. ¿Tú ves alguna relación bueno, hasta ahora, hasta la hora que hacemos esta entrevista, no se ha deslindado? El señor Edmundo no se deslinda de personajes como Leopoldo López, no se deslinda de personajes como Ledesma, no se deslinda, Edmundo González no se deslinda de María Corina, sino todo lo contrario. Ella parece ser la señora que mueve los hilos de este señor. Bueno, uno no ve, pues, ¿qué es allí? Yo no sé quiénes son los titireteros que hacen que se mueva el títere. Lo que sí sé es que esto es una conducta reiterada, Michelle, y lo que no puede ser es que esta misma conducta, hermano, fue lo mismo que pasó en el 2021 para la Alcaldía de Caracas. Lo que pasa es que aquí tenemos memoria corta, porque en el 2021 cuando fuimos a competir para la Alcaldía de Caracas, estos hijos que están aquí de voluntad popular, y aquí los pueden ver cuchillo en mano, denuncia que se hizo en la fiscalía y que ahí lamentablemente no actuaron tan diligentes, estos tipos siguen libres, uno es concejal suplente de Caracas, también intentaron apuñalar hoy nuestro candidato presidencial, eso fue cuando fue la Alcaldía de Caracas, la misma conducta reiterada. ¿Tú crees que eso tiene ahí toda esta vez responsabilidad o una responsabilidad intelectual? Es que nosotros ¿qué estamos exigiendo? ¿Qué exigimos nosotros? Uno, que así como le debe caer todo el peso de la ley con las agravantes de ley, porque ojo, el intento de homicidio a un diputado a la Asamblea Nacional eso tiene agravantes en la pena. El hecho de que sea reincidente la persona que está cometiendo el delito también tiene otras adicionales para la pena. Todo eso lo establece el Código Penal. Ahora, no solamente nosotros exigimos aquí que caiga todo el peso de la ley sobre los autores materiales, sino también que se investigue a fondo los autores intelectuales de estas conductas. ¿Quiénes son los que financian a estos grupos? ¿De dónde salen los recursos para que este señor ande girando por toda América Latina diciendo que, financiados por una ONG, que nadie sabe dónde salen esos reales de esa ONG, vendiendo paz y diciendo que él es un expreso político. ¿Expreso político? ¿Un tipo que anda cayendo el apuñalazo a la gente es un expreso político o es un homicida suelto? Ahora, aquí exigimos a ese comando de campaña Edmundo González, candidato presidencial y todo ese combo de G4. Den la cara y o desprendanse y desconozcan lo que está sucediendo y que no tienen nada que ver con este señor o digan de verdad qué es lo que está pasando porque aquí hay prueba. ¿Usted cree que ellos puedan tener alguna relación ya más directa? No, aquí hay una prueba. El tipo el mismo día estaba con la misma camisa con este candidato. Oye, tengan moral, vale. Digan algo, por lo menos, digan algo. Les tiene que dar vergüenza porque aquí este diputado... No se ha deslindado de estos personajes. No han dicho nada, pero es que eso es lo que a mí me asombra, es que nadie dice nada. Aquí todo el mundo se lava las manos, aquí nadie dice nada, hermano. Y que además ocurrió en la UCB el día en el cual este personaje no le dieron permiso para que hicieran un acto y ellos dijeron, bueno, si no gano, arrebato. Y el hombre apareció ahí. Y ojo, yo no quiero decir porque ahorita van a decir es que porque estos salieron aquí y no sé qué. No, 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 es que yo no creo, yo no creo en montaje, hermano. Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Casi le quitan la vida a nuestro diputado. Y aquí están las pruebas, la foto con este señor. Entonces, den la cara y sean valientes y den la cara a lo que está diciendo. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Una Venezuela en paz. Y lo que está ocurriendo ahorita es que los polos del conflicto, los extremos, nos están llevando a una confrontación innecesaria que a nosotros nos preocupa. Porque siempre quien más sale sufriendo, hermano. ¿Tu tema es una guerra civil? Bueno, yo estoy convencido que nosotros hoy nos están llevando a un choque de trenes y un choque de titanes en donde los únicos que van a pagar los platos rotos son el pueblo venezolano. ¿Quién lo va a pagar? A la gente de nuestros sectores populares y nuestros sectores rurales. Ahora, lo que sí estoy convencido es que no lo van a pagar ni los acomodados del gobierno ni los acomodados de la MUT porque son los dos. Porque no hay violencia si no hay dos extremos que buscan la violencia. Entonces, aquí está la narrativa y es que por eso es que caemos en lo mismo. Porque yo puedo entender si es un sector. No, no, no. Es que no son un sector. Son dos sectores en pugna que llevan 25 años en pugna, que llevan 25 años en un conflicto sin sentido y que los venezolanos estamos hartos, pana, ostinados de esta pelea sin sentido porque no avanzan las cosas, no avanza la economía, no avanza el país mientras hay dos bloques políticos que siguen en la misma historia. Ahora te pregunto lo siguiente. Mira, esta campaña y con este señor este sector que por cierto es el que, bueno, salió de este sector radical de una supuesta primaria. Pero bueno, llama la atención de lo que está ocurriendo porque este sector o este señor parece ser el candidato de un Leopoldo López que está prófugo de la justicia venezolana, de un Juan Guaidó por el cual se está perdiendo circo. Es decir, este señor pareciera ser la, no sé, lo que se espera, lo que ellos esperan, la esperanza de un sector que ha llevado al país o quiso llevar al país a la debacle. No, Michelle, nos tiene que llamar a la reflexión también. Yo soy abogado. ¿Por qué no se es linda de Guaidó? No, no, pero yo soy abogado. Ni se es linda de Leopoldo López. Y menos de María Corina que parece ser su mentora. Pero más allá, Michelle, es que tenemos que reflexionar como sociedad. ¿Qué me preocupa? ¿Qué clase de sistema de justicia tenemos si una de las personas que fue denunciada por el propio presidente de la República en cadena nacional en octubre del año 2014 estaba hoy y está hoy volviendo a cometer fechoría? Eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos. ¿Cómo es eso? Que tú estuviste involucrado en el homicidio de un diputado de la Asamblea Nacional y 10 años después tú estás en la calle otra vez aquí hay proceso de reflexión de reinstitucionalización que requiere este país ya y es por eso que nosotros decimos y lo decimos con absoluto respeto y absoluta firmeza es que aquí están descalificados para gobernar están descalificados para gobernar los que llevan 25 años en el ejercicio del poder y están descalificados para gobernar los que andan en estas conductas y no dan las caras en ese sector de la MUT y del G4. Ahora, ¿qué crees tú qué pasaría si estos sectores llegan al poder en Venezuela al poder político porque... Bueno, es que el reto que estamos diciendo nosotros miren a todos los venezolanos que nos están viendo en nuestras manos está si usted quiere que sus familiares que estén afuera vuelvan y los pueda abrazar aquí está la opción de la coalición de Venezuela y la candidatura del profesor E. Carri si usted quiere que la economía avance aquí está la opción de Carri un país en conflicto Michelle ¿qué pasaría si este sector político radical llega a ser lo mismo que si se mantiene el sector que está lo mismo conflicto e inestabilidad porque si se mantiene los que están hoy en ejercicio del poder ¿qué va a seguir? conflicto y inestabilidad y si llega el otro sector extremo ¿qué va a seguir? conflicto y inestabilidad el centro político Michelle es lo único que puede garantizar la estabilidad este sector está hablando casi de exterminio ha hablado de hay racismo allí por condición social usted es un pata en el suelo porque usted recibe clave hay expresiones hasta de racismo y por eso es que te digo que están descalificados para la jefatura de Estado están descalificados para la jefatura de Estado porque hay que entender Michelle que hay un sector de la población venezolana somos millones de venezolanos que lo que queremos y en lo que creemos es en la pluralidad que creemos en el respeto hacia el pensar de cada quien que lo que queremos es hecha para adelante que lo que queremos es un gobierno que nos deje hacer ni siquiera que nos dé que nos deje hacer y esa es la propuesta de Carriz con la educación la propuesta de la paz y la tranquilidad porque hoy hacia donde estamos hacia el conflicto esto evidencia el conflicto de dos polos y de dos extremos que siguen pelea y pelea 25 años de conflicto de conflicto bueno este sector o alguien pudiera decir alguien que se identifique como opositor y diga bueno alguien que diga opositor y yo dice bueno yo soy opositor y simplemente voy a votar por alguien de oposición porque debe votar por Ecar no por otro sector radical siendo opositor bueno nosotros constituimos primero porque tenemos una propuesta para el país centrada en la educación la educación es lo que va a permitir que echemos para adelante porque la educación es el antídoto contra la violencia Michelle es que la violencia no se elimina con opresión la violencia se elimina con educación generando oportunidades la única manera de quitarle la pistola a la cintura de los muchachos es con educación la única manera que vamos a ir para adelante es con educación y porque Ecarri viene sin rencor en su corazón Ecarri no viene a pasar facturas porque nosotros tenemos claro en esta coalición y eso es algo que Timoteo Zambrano lleva años también diciendo la importancia del diálogo y la convivencia pacífica nosotros tenemos claro la importancia la división de los poderes públicos Michelle Ecarri viene a ser el gran presidente que viene a unificar a la familia venezolana y que entiende que él no es juez a él no le toca impartir justicia él no va a iniciar ninguna cacería de bruja aquí cabemos todos y tenemos mucho trabajo por hacer ahora esa es la diferencia con otros sectores con el sector que se encuentra en el ejercicio del poder y con el sector que pretende llegar que lleva 25 años acompañando a los que están en el ejercicio del poder porque aquí lamentablemente la mayoría de los venezolanos estamos atrapados entre un gobierno que lo hace muy mal y ese sector de la MUT y del G4 que todos los días hace algo para que el gobierno se sostenga nosotros queremos una Venezuela distinta eso sí respetando hermano porque nosotros respetamos la posición política de cada quien y entendemos la importancia del debate debate que no nos quisieron dar Michelle debate que el presidente de la república y el candidato Nicolás Maduro se negaron a dar ¿por qué no debatieron con Antonio Ecarri? bueno porque nosotros somos los únicos en este comando de campaña que tenemos una propuesta país que puede echar para adelante a los venezolanos ¿por qué no se atrevieron al debate político? ¿cuál es el miedo de debatir las ideas? si están tan seguros que van a ganar hoy los que ejercen el poder en Venezuela ¿cuál es el miedo al debate? ¿cuál es el miedo de contratar las ideas? ¿cuál es el miedo de que los venezolanos de a pie puedan saber qué es lo que quiere hacer cada quien con el país? yo te lo digo aquí abiertamente con respeto yo creo que los programas de gobierno están muy claros ¿cuál es el programa de gobierno del candidato a la reelección? bueno lo mismo que estamos viendo que no haya agua que no haya luz que tengamos unos productos en el club que son de muy mala calidad que la escuela esté abandonada que los maestros tengan sueldos de hambre y de miseria y que los jubilados y pensionados no les llega la jubilación de pensión para comprar la pastilla para la atención o para comprar la comida esa es la propuesta de ese sector político ahora ¿cuál es la propuesta del otro sector político? ¿la del mundo? no lo sé porque ni sé quién es el señor Edmundo y no hay ninguna propuesta política ¿cuál es de nosotros? aquí está lista para el debate estamos a tiempo estamos a tiempo de que demos un debate político serio porque el país se lo merece ¿como qué? como antídoto y como muro de contención contra la violencia que puede venir en las próximas horas ¿por qué tú crees que puede haber violencia? ¿tú crees que puede haber que se dé el escenario del no reconocimiento de resultados? yo creo que puede haber violencia porque los dos extremos están propiciando eso es como cuando alguien tiene la pajita que dice quítame la pajita a ver unos quieren conflicto y los otros lo propician pero a ver E.Carrie firmó el acuerdo de reconocimiento el presidente Mauro lo firmó hubo gente que no lo firmó uno pudiera partir de allí así como ojo ya va así como firmamos ese acuerdo una de las peticiones en ese acuerdo era el debate político que no se cumplió como ocurre en todos los países del mundo ojo se firmó ese acuerdo pero no se cumplió el debate político el debate político no se ha cumplido y esas son las cosas que tenemos que señalar con muchísima responsabilidad Michelle porque estamos llamados a mejorar estamos llamados a hacer las cosas mejor ah se firmó sí está bien fuimos es que nosotros somos una oposición constitucional que creemos pero hay un sector que no firmó bueno pero allá aún no pudiera causar la extrañeza es que bueno allá ese sector es que nosotros no estamos con ese sector y además dice que va a haber fraude usted cree que va a haber fraude es que hermano es que yo te lo digo es que para mí para mí los dos son feos para la foto es feo para la foto el PSUV y es feo para la foto la MUT y el G4 los dos son feos para la foto y a nosotros no nos gustan ninguno de los dos viejo ninguno de los dos para mí esos dos bloques y para esta coalición esos dos bloques representan el hambre la miseria la división de la familia y el atraso y nosotros estamos buscando una Venezuela próspera que permita que nuestros chamos crezcan que echen para adelante que podamos recuperar hacer productivo a nuestro país con todas las riquezas que tenemos ahí hoy no lo veo ahora usted está preparado en el caso de esta alianza de esta coalición de partidos donde está cambiamos a reconocer el resultado si el resultado por ejemplo no le es favorable por ejemplo al candidato de Carri claro es que cuando y tú sabes por qué firmamos porque yo estoy convencido que el 82% de los anzoladanos queremos un cambio y que no nos gusta Nicolás Maduro en el poder y cuando el Nicolás Maduro firmó él también está reconociendo que si pierde también tiene que reconocer los resultados todos 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 no pero es que todos ah bueno es que en eso estamos en eso estamos pero es que todos todos de los 10 candidatos firmaron 9 perdón 11 candidatos hubo dos que no asistieron hubo dos que no firmaron bueno es que nosotros el candidato el presidente Maduro firmó y bueno te lo resumo así es un reconocimiento de resultados la política de esta coalición de la ley a la ley a través de la ley nada fuera de la ley aquí hay una posición constitucional seria que quiere debatir que es lo que le hace falta a este país ahora lamento que hoy los que ejercen el poder en Venezuela le tuvieron miedo al debate tanto que hablaron de gallos y son unos gallos correlones pero fíjate hay algo interesante que tú en lo que tú has planteado las instituciones están funcionando ahí porque el ministerio público se activó para el tema de la investigación y poder esclarecer este caso que le ha ocurrido al diputado Ignacio y aquí es que esa es la diferencia con una posición constitucional y seria es que a nosotros no nos da complejo y no nos da miedo reconocer cuando algo se hace bien es que a nosotros no nos da miedo reconocer que a lo mejor en 25 años del proceso de la revolución bolivariana hay cosas que se hicieron bien no todo es malo hay cosas que uno puede rescatar es que nosotros no tenemos miedo cuando tú vienes cargado de convicción y de ideas tú puedes tener un debate y reconocer lo que está bien y lo que está mal usted se siente perseguido en Venezuela perseguido político por ejemplo no yo no me siento perseguido político hay gente que dice que se siente perseguido pero realmente parecen políticos presos y no presos políticos yo creo que hay una distinción y no solamente semántica puede haber de todo yo creo que hay de todo lamentablemente hay de todo estamos en un caldo de cultivo en donde hay de todo y nadie sabe quien es quien prueba de ello es que tienes aquí un señor que estuvo involucrado en el homicidio de Robert Serra lo denunció el propio presidente de la república y ese señor hoy está cometiendo fechorías nuevamente explícame tú esa a mí no entiendo diputado bueno eric diputado un mensaje porque la universidad sin duda bueno uno va a la UCB los estudiantes de la UCB siempre en algún momento nos encontramos allí pasamos por la plaza del rectorado qué importante qué sabroso es caminar por los espacios de la UCB un lugar para el debate para el encuentro lo que hemos pasado por la UCB sabemos lo que significa cada uno de esos espacios y puede causar miedo que uno vaya a un espacio como ese y bueno resulta que alguien que usted ni siquiera sabe quien es atente contra usted ¿no? claro qué mensaje además daría usted para las autoridades de la UCB usted ha contactado el rector de la UCB sí correcto yo fui contactado por el rector Víctor Rago estamos pendientes de reunirnos y de coordinar el quiere escuchar la versión de los hechos y me dijo que va a iniciar una investigación así como el decano de la facultad también anunció a través de sus redes sociales que iniciaría la investigación incluso el día de hoy publicó también la suspensión por seis meses de Anthony Vega que es estudiante de estudios políticos que bueno establecerse la investigación tiene que ser apegada al proceso ya eso queda en la investigación de las autoridades sin embargo bueno el mensaje es claro con lo que tú dices es verdad la universidad es un espacio de debate de pluralismo es el espacio soñado para todos los que sabemos los que somos usevistas sabemos lo importante que es para nosotros la universidad central de Venezuela y bueno yo jamás pensé que algo así me pasaría dentro de mi alma usted nunca tuvo alguna discusión con este personaje o sea algún problema no lo conocía el único contacto que he tenido con ese compañero son los botellazos que me dio una cosa increíble uno va caminando por la calle y te consiguen un loco por ahí que pudiera pasarnos un loco por ahí yo te conozco yo creo que tú eres el que sale no no tú estás equivocado ese no soy yo porque es que realmente hay una siembra de odio increíble nos pusieron etiquetas no sé cómo les dicen ustedes a ustedes a quién no no a ti como te dicen ya que lo dicen no bueno a él le dijeron a la gran divisora hay muchos locos hay muchos locos en la calle tarifados le dicen hay muchos locos en la calle nosotros seguimos con nuestra política muy clara y con nuestros principios muy claros esto no es un hecho aislado porque alguien pudiera decir este señor este personaje no ha aparecido pero esto no es un hecho aislado esto que ocurrió bueno hay que esperar las investigaciones hoy estuve reunido todavía con todos los órganos que están realizando las investigaciones si me pidieron que fuera muy prudente con todas las investigaciones que ellos están realizando para no entorpecer la investigación a ver Eric una pregunta por allí yo conversaba con uno de los candidatos presidenciales sobre el tema de esta campaña y es que por ahí bueno dijeron no fulano se va a renunciar tal candidato presidencial porque va a apoyar al presidente Maduro en caso de ustedes de la plataforma de Carri tienen pensado renunciar quedan todavía ya con el día de hoy cuatro días eso puede pasar de aquí al domingo nosotros estamos construyendo una plataforma y tenemos una política muy clara es darle voz y espacio político a los millones de venezolanos que nos identificamos como independientes que no nos gusta ni el PSUV ni la MUT nosotros ni renunciamos ni nos renuncian el proyecto que nosotros tenemos es un proyecto de vida hacer de Venezuela el país de la educación convertir a Venezuela en territorio de la educación es un proyecto de vida que no es un proyecto eso es como te dicen la democracia tú la tienes que construir día a día paso a paso este proyecto nosotros vamos a seguir construyendo día a día minuto a minuto paso a paso y estamos convencidos que somos millones de venezolanos que queremos una Venezuela en paz una Venezuela educada porque la inmensa mayoría de los venezolanos somos decentes honestos y trabajadores que no creemos en los conflictos que queremos una economía próspera y que queremos políticos que sean transparentes que rindan cuentas y que tengan propuestas para que podamos echar para adelante esa es la opción presidencial de esta coalición y esa es la opción de Carri es decir nosotros vamos a seguir firme con nuestras ideas porque tú sabes algo Michelle aquí la gran diferencia es que nosotros estamos actuando conforme a valores principios y convicciones y los valores principios y convicciones no se negocian y no se ceden bueno agradecemos entonces la participación ¿hay fascismo? ¿crees que hay un sector en la oposición que se puede calificar como fascista? yo creo que en los extremos hay actitudes que le hacen mucho daño a la población venezolana porque insisto son los dos extremos unos llamando a actitudes que no deben llamar y otros reaccionando ante esas actitudes y mientras Venezuela esté entre esos dos extremos del PSUV y la MUT no va a ser posible la paz que requieren los niños venezolanos para que se conviertan en ingenieros en médicos en deportistas o en lo que quieran ser y una Venezuela Michelle en donde el sitio en donde uno nace jamás se convierte en un alimentante para que tu sueño se pueda hacer realidad viejo y eso solamente se logra con la educación bueno gracias Ignacio Ignacio da Costa diputado de la Asamblea Nacional de Cambiemos y que forma parte de esta organización política de la plataforma que está apoyando al candidato Antonio Carri a la presidencia también a Erick Undarroa muchas gracias por estar con nosotros gracias por recibirnos y bueno que sea usted el día 28 que tiene bueno esa participación tiene esa facultad y tiene el poder de su voto para elegir a su candidato de su mayor preferencia nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad cuídense mucho chao Venezuela y nos vemos y nos vemos